hola hostia, juanquis sabe también cual podría ser la estrategia con esta lanza? quitar el curarte porque hablando claro no te sirve de nada y poner la mierda seca esta que se me olvida el nombre estabilidad, como se llama? que hace el 100% de daño al asesinato vamos no no yo si lo quité porque yo no estaba metiéndome en combate directamente y el combate que entraba sí o sí era arco joder que por cierto estel yo también estoy bien aunque por este ataque de achuses no lo parezca no no eso está vale 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 vamos a este uy otra habilidad de la polla aquí otra otro kit mejor dicho sería el el de que por cada no te preocupes por cada vez que bloques o sea el de el de eche auditores sabes? que por cada vez que bloques tengas tengas otra vez la habilidad esa no to ah 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 a Está claro, porque con el grito de Ares Pero el grito de Ares Es que nunca lo he entendido Tú no puedes morir Si tienes El grito de Ares O cómo funciona eso Me quiero referir O sea, mientras que tú tengas habilitada La La habilidad No, no mueres Hostia Pues ya puede ser buena también Subt- 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 Esa es buena Si, si, si Si, si, si ¿Quién? Claro, en lo que En lo que vuelves A la realidad O te lo has cargado O lo has dejado en la mierda Y solamente te queda Esquivar hasta poder volverlo a hacer Esa es buena, esa es buena, es verdad No lo había pensado yo así ¿Cómo que has bugueado el anuncio? ¿Qué significa que hayas bugueado el anuncio? ¿Qué significa que hayas bugueado el anuncio? Perrete ¿Cómo has llegado aquí, chico? Perro listo Hola ¿Sí? ¿Cómo has llegado? ¿Eras el anuncio? Sí Me dedico Ahora me dedico a hacer anuncios Pero anuncios sobre exactamente el mismo contenido que estoy haciendo en el momento Ojalá De hecho yo tengo un falso recuerdo De que Podías mantener el botón Y se iba desmontando todo Tengo ese falso recuerdo Y no sé por qué Ok No, 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 no. Yo en mi vida he soñado con un videojuego, osea, de peca a lo mejor, y no me acuerdo, pero en todo lo que llevo en Twitch, en mi vida. No, 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 no. No, 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 no me acuerdo quién un día me mandó un mensaje por Instagram, era de los que bebia antes, y me dice, lobo, he soñado una cosa más extraña. Por toda la puta jeta, ¿sabes? Me dice, he soñado En el juego que estaba Pasándome en el momento Y que de repente Hacía no sé qué Y que, rollo, contándome Todo un sueño, y yo alo Tomándome el café Leyéndolo todo Me acuerdo que le mandé un mensaje de Mira, no he entendido una puta mierda Pero me has hecho el café O sea Me ha hecho el tiempo El típico tiempo del café Interesante Procede Procedo a pasarle El número de mi psiquiatra Eh, no, pero Fue un poco de Fue raro Porque fue en plan, hostia Me abrió por toda la puta cara ¿Sabes? Para contarme su sueño Y me quedé como Ah No sé cómo reaccionar ¡Golpeo! Yo sueño que me raptaban una abuela Mira que lo tienes fácil O sea, si te rapto una abuela Lo tienes sencillo para huir A menos que sea una abuela del San Andreas Entonces ahí estás jodido ¿Por qué esas hijas de puta corrían? Era abuela o no abuela A ver, a mí con acertijos ahora no ¿Vale? Encima que te cuentas su sueño ¿De quién estamos hablando ahora? ¿De Stelian o de la persona que no me acuerdo? Es que hasta hace mucho tiempo No sé ni siquiera si era mujer Oye Bueno, abuelant Vamos a llamarlo abuelant ¿Vale? Hostia, que tétrico De repente se ha vuelto en la conversación ¿No? Lo que es que eso ya me lo contaste Pero Bueno Voy a proceder A beber agüita En silencio Mirando el mensaje Suficiente Esquiva lento Y Y De la ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios ¿Qué? Quizá Hostia No veo nada O sí No sé qué No sé qué es la realidad ¿Qué está pasando? ¿ fatto Ahí ¿Qué está pasando? Acá D No sé Vale 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 Oop La cara que se le queda al pobre Ya Va Va con retrasito Eso está contestando Con retrasito a lo que está viendo Sí Opino exactamente lo mismo Oye Pero por qué Yo no soy bienvenido En los jardines de Adonis O sea Me pone troste Yo me lo he ganado a pulso Discúlpeme Porque no estás muerta Buen punto Tu puta madre Ok Ok Ya Me lo he ganado a pulso Aquí he ganado a pulso No Entonces el perro estaba muerto Daré por hecho De que si se murió Porque El perro Ya no estaba Cuando terminamos el otro DLC O si que estaba Alguien se percató del perro Recemos En el DLC de la familia Vale Podríamos ir aquí ¿O no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Hicimos todo el mapa, gracias, y luego hicimos todo el juego base, en plan todo lo que son las misiones, pero limpiamos todo el mapa, al 100%, bueno, al 99%, porque ese 1% eran cosas de principales. Pues entonces esto va a ser más importante. Pero en el juego base hay zonas que por nivel no puedes enfrentar, eso es mentira. A ver, es verdad. Pero haciendo, o sea, ¿cómo te explico yo esto? Dejémoslo en que si te lo sabes gestionar bien y sabes tener buen ojo, no necesitas... No tienes por qué tener ese limitante. O sea, nosotros hemos empezado la campaña, ¿vale? El bienvenido a Atenas. Te lo puedes ver en los resubidos, de todos modos. Con nivel 50 y... ¿cuánto era? 57 a lo mejor. Aparte, claro, está de... el modo Segil. O sea, casi todos los limitantes que tienes... Joder, puta, cuánta vida tienes. Joder, puta, cuánta vida tienes. O sea, casi todos los limitantes que han hecho. O sea, casi todos. Vale, vamos a ver. Que haría esto Y ya esto Pero es eso O sea, realmente El limitante Está en tu cabeza No hay límites No No, los objetos Ya están ahí Las misiones que te mandan A objetos Esos objetos Están ahí desde el minuto uno De hecho En esta expansión Vale Hay varias misiones Que ya van a ser directamente un Eh, ve a esta cueva Y recoge tal ¿Te refieres a esto? Y ya está Rediscord Ah Eh, tarde Ya, ya le he mirado Vale Vale Así que se juego Compando Ay, que se me cae Vale Debo tener mucho cuidado En esta zona Este es sencillo Si No 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 Que por cierto Paula Me hace gracia Vale Que Estelia me conozca En ese aspecto Más que tú Más que tú